Mira, nos pareció una noticia, un anuncio más que importante para el sector público, para todos los empleados del sector público, tanto acá en Capital, en el interior, todos los empleados provinciales. Como siempre decimos, esto mejora sustancialmente la economía de las familias, mejora lo que es la economía del consumo en la ciudad de Formosa, se dinamiza la economía, como siempre decimos, y bueno, sabemos cómo vienen con los, fíjate vos ahora en los anuncios del índice de alimentos, eso han caído fuertemente, y eso nos marca en la situación que están nuestros empleados también. Pero bueno, tenemos un gobierno sensible con las necesidades de sus empleados, de toda la planta de lo que es la planta de la administración pública provincial, y a nosotros como comerciantes, como industriales, y para la venta de productos nos viene bien. Sabemos de la situación que están atravesando, lo que es la incidencia de las facturas de luz, las facturas de agua, de servicio, no son nada baratos y se vienen disparando más que nada la de energía, así que me parece un anuncio muy oportuno. Usted habló de la energía, desde Nación anunciaron, y bueno, Formosa ya la advertía, que va a faltar energía durante el verano fundamentalmente. ¿Qué estrategias las industrias se plantean ante este escenario? La verdad que estamos conversando en esa situación, que ya lo han anunciado, y nos pone en una situación complicada. Tenemos también proveedores acá en el interior provincial que sufren el tema de los cortes, y más que de los cortes, la incidencia en la factura de los servicios, porque el impacto por ejemplo en foresto de industria es directo, tanto el combustible como energía son a costo directo, y eso incide en el costo de nuestros productos, de lo que nosotros no abastecemos, pero sí, eso se va a sentir y mucho, y se viene sintiendo más que nada, eso frena la economía, hay que decirlo con todas las letras, frena la economía, eso está marcando los índices en la caída de la actividad industrial también, se está hablando a nivel nacional también lo que es otra vez la caída del 16.7% en agosto, de lo que es capacidad instalada, venimos en el orden de los 50-55%. Bueno, no son nada alentadores para el futuro, el panorama es sombrío.